Joder ¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor Yo soy su amigo Pavel Motovlog Y sean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos amigos a observaciones diarias número 11 del canal Ya vamos a estar, como se los prometí, más activos aquí en el canalcito Y pues nada, prepárense una botanita, un refresquito O bien una chevechita, un cafecito, lo que ustedes prefieran Para que ustedes disfruten del contenido del canal Así que pues sin más amigos, los dejo con este videíto de observaciones diarias Y pues nos vemos al final del video ¡Chao! Mi compa, el no te tocaba carnal Mucho respeto para esos carnales que se la rifan haciendo caballitos Mi recomendación es que lo hagan en un lugar cerrado y con todas sus protecciones necesarias Dejen en los comentarios si saben que por se es ¿Qué creen que hayan hecho? ¿O solo es una revisión de rutina? Pues bien maama Más 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 Pue lo dejo Bien, no tengo ni gasolina, carne Super Joder de la verga Si no son los carros, son las bicis Bueno, mames Hace ya un tiempo que tuve la oportunidad de probar la poderosa Ducati Panigale V4 en el Autodromo de León, a no perdón, era la Titalica Vortex 300 Cere. Su tipo de manejo es bastante cómodo, pero las vibraciones no ayudan para nada. El frenado no es tan bueno, varios discos se calentaron al estar dentro de la pista. Las llantas al estar ya calientes tenían un agarre bueno, pero del cual no había que confiarse ya que son chinas. Aquí la prueba de que si agarraban bien estando a buena temperatura. Aquel día tuve la oportunidad de conocer al buen Charlas Moteras, un gusto mi hermano y un enorme saludo. Pesito Time amigos, yo vi un ligero dios y me siento agarrado por ahí. El carro de adelante pone su direccional menos de 5 metros antes de girar, casi se le estampaba a mi compa. ¿Quién tuvo la culpa? Se vienen más clips con esta cámara, comenten si saben cuál es. ¿Otra revisión de rutina? ¿O estos si habrán hecho algo? Si se miraban más chacalones. ¿Ustedes qué opinan? Venía hablando por teléfono con un amigo y me percató de que había muchas patrullas, así que comencé a grabar. Ahí me percaté de que estaba un vehículo volteado. Sí, güey. ¿Quién sabe, güey? No te pases de lanza. ¿Cómo carajos es que quedó así? Oiga, ya está Semefo, güey. Ah, no es Protección Civil. Pensé que era Semefo, no mames. No te pases de ahí. ¿Quién sabe qué pedo? Andar ahí, a ver, comenten, a ver qué creen que haya pasado. Oh, la cara de ver. Iba con mis amigos por las calles del centro de mi ciudad, cuando veo que un señor llevaba un perrito en su moto. Mi amigo le empezó a sacar plática y le contó que se lo trajo así desde Monterrey. Mis respetos para las personas que salen de viaje con sus mascotas. Las hermanas de diferente madre, R6 y CTX-6R, les gustaron ya a Uribe y comparativa de ambas. Así es, amigos, empezó la feria 2024. Vean nada más, aquí en Emileón, Guanajuato. Chéquense nada más todos los juegos de este lado. La bestia, hermano. ¿Ustedes se animarían a subirse a los juegos? Porque yo no XD. ¡Ascobaches! Miren el perrito. Está tomando el aire. ¡Oh, la, la, la! Cayó pedido, banda. Chéquense, banda. Este señor anda bien, anda bien enrolado. Anda bien enrolado. Rodado de Halloween 2023. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Vean nada más, amigos, aquí estamos en la rodada masiva de toda la banda biker. Saliendo del punto de reunión. Aquí fue donde terminó la rodada. ¿Cómo andas? Bien, bien, saludamos. Saludamos a la bandita. Todo iba bien hasta que salió el diablo, loco, o sea, el BMW. Viste la B. ¿Qué pasa? ¿Por eso? ¿Se le bugueó el claxon o qué pedo? ¿Qué verga se oye? Sí, comió un... Se quedó trabado, güey. Le pidió que le dejara acelerar la moto, pero no había nadie cuidándolo. Nunca dejen sus bendiciones solas, ni menos en un parque. Siempre se hace un desmadre en esta glorieta. Muchas gracias si te quedaste hasta este punto del video. Si te gustó, me ayudarías mucho dando like. Los TQM y no olviden tomar agüita. Nos vemos en un próximo video. Chao.